La peruana Laura Boso estuvo a punto de abandonar el programa Monse. Berman se dieran de picones en una plática, motivo que hizo que Yolanda Andrade defendiera a la periodista. Fue tan acalorada la discusión que Yolanda le dijo a Boso que si no estaba a gusto se podía ir del foro. Por lo que se enojó y se fue, aunque después aseguró en sus redes sociales que la pelea no sucedió. Como lo contó el programa en su cuenta oficial. Incluso, Pepillo Origel quien también estaba en la emisión nocturna le dijo a la defendora del pueblo que no hiciera caso y se quedara. Pero sus colegas Aurora Valle y Atala Sarmiento, resaltaron que Andrade hizo la petición a Boso de forma muy ruda. Cabe mencionar que Laura siempre utiliza las redes sociales para defenderse de los ataques ya sea de haters, políticos o celebridades. Yolanda Andrade